La Razón, el Diario Nacional de Berlín. En el tema de los mercados, está claro de que el Brasil nos va a seguir comprando gas, hay perspectiva que nos siga comprando, para eso tenemos que tener reservas, porque si no hay reservas no vamos a poder firmar un nuevo contrato. La Argentina ha encontrado un yacimiento que se estima conservadoramente que tiene 250 TCFs, y cuando desarrolle ese yacimiento, Vaca Muerta se llama, se va a convertir en uno de los principales exportadores de gas natural del mundo. Lo más probable es que la Argentina no nos va a comprar, ¿no? Entonces, si tenemos las reservas necesarias, el tema del Brasil se convierte en un tema fundamental, ¿no? Porque pensar en Paraguay, Chile, son pequeños mercados, ¿no? Hablando de volumen. Pero bueno, le vendrían gas a Chile y luego a Pacífico o a Perú, ¿qué perspectivas tienen? En ese sentido. Porque en algún momento se planteó inclusive como una solución geopolítica del país, ¿no? Bueno, pero con Chile tenemos un tema más importante antes, ¿no? Primero tenemos que resolver con Chile el tema marítimo y después le podemos vender todo lo que quieran. Mientras tanto, ni una molécula de gas. Claro, sería un contrasentido plantear esa integración comercial, que es el error que ha cometido este gobierno, ¿no ve? Habían 13 puntos y este gobierno deja el punto 13 que era el tema del mar para el final. Y hace todo. No tenemos que caer en ese error nuevamente, ¿no ve? Imagínense que otra vez le demos todo a Chile y dejemos de lado el tema marítimo. No, no. Primero está el tema marítimo. Y yo creo que el error de este gobierno ha sido querer hacer la gran industria y se han olvidado de la pequeña y mediana industria. Para poder industrializar un país, 90% de la industrialización tiene que ver con alimentos, con vestimenta y con construcción. Y para eso no se necesitan grandes industrias, grandes inversiones. Se ha dejado de lado el apoyo a la pequeña y mediana industria, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer para industrializar el país es apoyar a esos sectores y la industria en alimentos, la industria en vestimenta, la industria en elementos para la vivienda, ¿no? Eso es lo fundamental. Querer dedicarnos solamente al hierro, al litio, a la petroquímica. Yo creo que ahí está el error de por qué no hemos avanzado en la industria en vestimenta. ¿Y una respuesta es el CITE, precisamente? A ver, el CITE es una oferta, es un plan de emergencia para las personas que no tienen educación. Sabemos de que en nuestro país hay un 20% de desempleo en los jóvenes, de acuerdo al último estudio de desarrollo humano de Naciones Unidas. Y a raíz de que dos de cada diez jóvenes ni estudian ni trabajan, tenemos problemas de delincuencia. Esos jóvenes que tienen una gran frustración al no tener ni educación ni trabajo, engrosan las pandillas, el alcoholismo, la droga, y son el caldo de cultivo para el crecimiento del narcotráfico y el crecimiento de la inseguridad ciudadana. Entonces, está claro que ese es el problema, es el origen de la inseguridad. Entonces, para bajar ese desempleo en los jóvenes, que es sumamente alto, no es un problema de jóvenes universitarios, no, es gente que no ha estudiado. Para ellos es la oferta de los CITES. En el tema de la seguridad ciudadana hay una serie de tareas que plantean la revisión de varias leyes, como el tema de la posibilidad de sumar condenas y de llegar a la cadena perpetua para delitos graves, ¿no? Como trata de personas, como feminicidios, como violaciones. Pero eso ya es para la economía jurídica, como dicen los... ¿Partear cadenas perpetuas? ¿UDE? Sí. Pero eso hay que modificar la Constitución. Me parece muy llamativa la propuesta, considerando que eso implica modificar la Constitución y asegurarse la suficiente fuerza legislativa como para hacer alguna modificación. Es una demanda ciudadana clara porque está visto de que los delincuentes tardan más en entrar que en salir de la cárcel. Hasta mañana al venir escuchábamos con Graciela de que hay dos casos de delincuentes que han salido en pocos meses, delincuentes de delitos graves, que se ha comprobado que han estado cuatro meses en la cárcel, ¿no? Y llega a tal extremo de que se escucha que en Santa Cruz, así como en otras épocas en la aduana había tarifas, ahora en la justicia hay tarifas, ¿no? Dicen en Santa Cruz que cobran cinco mil dólares el juez para que salga un asesino, un violador. Y así debe ser, ¿no? Porque aquí, ¿ustedes saben si hay algún cogotero que está en la cárcel? Ninguno lo ve. Y han matado cincuenta y seis taxistas en el alto, ¿no? ¿En qué delitos se sancionaría con la cadena perpetua? Los delitos graves, como trata de personas, violaciones a menores y feminicidios, ¿no?